Vamos a regresar a esta hora con Tania Márquez, que está en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Temuco. A la espera de lo que puede ocurrir en los próximos instantes, se ha trasladado a pocas cuadras de ese lugar a la Fiscalía. Cuatro cuadras, me dicen, específicamente separan al cuartel de la Policía de Investigaciones de Temuco de la Fiscalía, de la zona donde se van a emitir declaraciones, tal como se había señalado a las 4 de la tarde, ya estamos pasaditos, 4 con 14 minutos, se había señalado que a las 4 de la tarde el Ministerio Público iba a entregar más antecedentes sobre la detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, uno de los grupos radicales de la zona, y por lo tanto, lo que se espera es conocer cuáles son los antecedentes con que cuenta el Ministerio Público y la Fiscalía para el control de detención que se va a realizar mañana en la mañana de Héctor Yaitul, y además, la eventual formalización de cargos. ¿Por qué digo eventual? Porque también existe la posibilidad de que el Ministerio Público pida la ampliación de la detención. Eso ocurre cuando la Fiscalía considera que todavía no tiene todos los antecedentes y de que a lo mejor faltan algunas diligencias para respaldar la formalización de cargos. Sin embargo, eso es una eventualidad. Vamos al Palacio de la Moneda, va a hablar la Ministra del Interior, Iskia Sitches, Antonio Ruiz. Tú nos cuentas. Se está preparando la Ministra del Interior. En cualquier momento vamos a estar con Antonio también enlazados. Y es la Ministra del Interior que va a reaccionar. Buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul. Y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona. Y nadie está por sobre la ley. En esa línea, los trabajos tanto del Ministerio Público como de las policías han rendido frutos. Y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso. Quiero aprovechar esta instancia y en especial pensando en las personas que viven en la Araucanía, en el Bío Bío, en los ríos. Estamos en un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen. ¿Preguntas? ¿Cuál es el rol que va a tener el gobierno a propósito de esta detención? Si queda como querellante en esta causa y si va a quedar como querellante, ¿van a pedir alguna medida cautelar o no? Las querellas que han materializado esta detención son producto de una acumulación que existen desde el 2020 hasta la fecha que incorporan las acciones que ha hecho nuestro propio gobierno. Es por ello que el día de mañana nuestros equipos jurídicos van a participar de la audiencia y vamos a solicitar las medidas cautelares según la contratación de los hechos delictivos que se puedan dar en conocimiento en esta instancia. Vamos a solicitar las medidas cautelares acordes a los delitos que sean analizados por los equipos jurídicos. Quiero preguntarle cuáles son los cargos por los que finalmente se hace la detención y desde cuándo está vigente esa orden de detención contra Héctor Yectud. Hoy, algunos de los delitos que están contemplados contemplan ley de seguridad del Estado tanto por la letra C como por la letra F, como también por robo de madera o hurto como delito común, así también usurpaciones violentas, las cuales evidentemente el día de mañana vamos a conocer la gran parte de estos antecedentes. ¿Desde cuándo está vigente la orden de detención contra Yectud? Tenemos informaciones y fui notificada por parte de la Policía de Investigaciones el día de hoy cuando se estaba materializando su orden de detención. Obviamente por la naturaleza de las mismas es la comunicación directa de la Fiscalía con la Policía de Investigaciones para su materialización. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le quería preguntar si esta situación va a afectar el plebiscito de salida del 4 de septiembre y también si es que va a afectar al viaje al norte del país, tanto del presidente como de usted que también iba a viajar al norte. Primero quiero reiterar el llamado transversal a todos los sectores a tomar con prudencia estos anuncios, a un llamado a la calma, a la tranquilidad. Nuestro gobierno está activamente trabajando recordar que existe un estado de excepción constitucional vigente en las regiones de Araucanía y Bío Bío y como gobierno estamos tomando todas las medidas preventivas para que los procesos eleccionarios se vivan con naturalidad como también el transporte y la vida común de las personas que viven en estos territorios. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El gobernador del Bío Bío hace pocos minutos le pidió también al gobierno tener precaución en relación a posibles represalias o hechos de violencia que se puedan suscitar dentro de los próximos días a raíz de esta detención. ¿El gobierno va a supervisar eso? ¿Qué medidas se pueden tomar dentro de las próximas semanas? Nuestro reitero, existe un estado de excepción constitucional vigente. Están desplegadas fuerzas armadas y carabineros en la zona. Estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir las distintas acciones que puedan ocurrir como también asegurar el libre tránsito y la tranquilidad de las personas que viven en las regiones de Araucanía, Bío Bío y Los Ríos. Muy buenas tardes. Bueno, ahí están las declaraciones de la ministra del Interior, Izquia Sitches, sobre la detención de Héctor Yaitul, un hecho que ha ocurrido a la una de la tarde con 40 minutos, según entregó la información la propia fiscalía. ¿Y qué es lo que ha dicho la ministra del Interior? Varias cosas. Primero que, como gobierno, esto significa que el Estado de Derecho en nuestro país funciona. Eso es lo que ha manifestado. Que además el trabajo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía ha dado frutos de acuerdo a esta detención. Y también es un llamado transversal a todos los sectores políticos a tomar con calma esta detención. Un llamado a la prudencia y a no sacar réditos políticos de la situación para dejar que las instituciones funcionen. También aportó un dato que es bien relevante respecto de que esta detención no solamente se fundamenta en esa acción penal presentada en el año 2020 por ley de seguridad del Estado y por el gobierno regional, sino que se juntó todas las acciones judiciales presentadas desde esa época en adelante. Es decir, también las que ha presentado el gobierno en la actual administración de Gabriel Boric. Se juntaron con las acciones judiciales presentadas antes y por lo tanto es una misma causa. Es una sola causa la que habría en este momento, solamente una causa de investigación, la que en definitiva concentra y se centra la atención en torno a Héctor Yaitul. Hay un fiscal que ha reunido cada una de las acciones judiciales que se han presentado por estos delitos que tienen que ver con robo de madera, que tienen que ver también con ley de seguridad del Estado y con usurpaciones violentas. Y es ese fiscal el que tiene concentrado en este minuto toda la acción judicial y el fiscal que ha pedido la orden de detención en contra de Héctor Yaitul. ¿Qué no contestó la ministra del Interior cuando se le pregunta desde cuándo estaba vigente la orden de detención? Ella señala que le fue comunicada la detención de Héctor Yaitul en horas de la tarde, cerca de la hora de almuerzo, cuando se había producido la detención. Pero eso no necesariamente significa que la orden de detención haya sido emanada durante esta misma jornada. Y a eso apuntaba también la pregunta de la prensa, de los periodistas, a saber desde cuándo estaba vigente y cuándo se había decretado la orden de detención en su contra, para saber cuánto tiempo ha permanecido en condición de libertad, aun cuando había una orden de detención en su contra. Así que eso no quedó 100% resuelto en esta vocería que ha hecho la ministra del Interior, Iskia Sitches. ¿Qué es lo que ha señalado también en materia de seguridad? Porque era otra de las aprensiones que también tienen las autoridades locales. Justamente el gobernador del BIOBIO, Rodrigo Díaz, estaba en el Palacio de la Moneda, salió hace pocos minutos del lugar y manifestó su conformidad con esta detención, pero también su preocupación respecto de eventuales represalias que se puedan producir en la zona, como reacciones a la detención de Héctor Yaitul. Y por lo mismo, la preocupación del gobernador era que, ojalá las autoridades tomen todas las medidas necesarias para asegurar la tranquilidad y la seguridad en la zona. También detalló el gobernador que los camioneros están muy preocupados como gremio sobre la situación que les va a tocar vivir en las próximas horas, entendiendo que pudieran producirse algún tipo de reacción en la zona por la detención de Héctor Yaitul. Y detalló el gobernador que había conversado con el gremio de los camioneros porque estaban especialmente preocupados por esa situación. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Ministra del Interior? Que van a tomar todas las medidas necesarias para poder asegurar, primero, que se realice el plebiscito en condiciones como corresponde, ¿no es cierto?, en el sector, en la zona, pero que además se puedan asegurar condiciones de traslado, de funcionamiento del transporte público también como corresponde en el sector.